En 1999, el municipio de Castilla-La Nueva, en el departamento del Meta, comenzó su proyecto digital. En 2001 fue declarada como primer municipio digital del país por la entonces Agenda de Conectividad. Y en 2006, ASIET la distinguió como la primera ciudad digital de Colombia. Ganamos el premio a Ciudad Digital Menos de 100.000 Habitantes en toda Latinoamérica y Suramérica, gracias al proyecto de masificación y apropiación de TIS. Al día de hoy, este municipio llanero cuenta con aulas digitales y capacitación para docentes. Nos sentimos más como beneficiados. Es bueno eso porque podemos acceder a todos esos medios de comunicación y información. Internet inalámbrico en el 100% de su casco urbano. Uno no tiene a toda hora como el modo rápido de ir a un lugar directamente, sino que uno puede utilizarlo en cualquier sitio. Y es bueno. Aquí el internet prácticamente lo tengo es por inalámbrico, gracias a la antena que tenemos cerca aquí a la finca. Y también cuenta con un proyecto de internet seguro ejecutado por el gobierno nacional. Ya nosotros vamos a tener como de pronto un angelito ahí que nos está ayudando a cuidar a los muchachos porque ellos se meten en muchas partes donde no deben. Este es el presente de Castilla la Nueva, un municipio que gracias a las TIC ya visiona su futuro. Veo unas familias que utilizando el internet han mejorado su educación, han mejorado sus capacidades laborales y de esa manera han mejorado sus ingresos. En síntesis, a futuro, cuando uso las TIC veo un municipio donde cada vez hay menos pobreza. Todo un ejemplo de lo que puede hacer un municipio digital.